La intendenta Betina Romero, el gobernador Gustavo Sáenz y La Nación firmaron un acuerdo para construir la nueva terminal de colectivos de Salta. En la capital se va a emplazar en esta zona, en Villa María Ester. Estamos cerca de la zona de la rotonda que conecta Solidaridad, Villa Lavalle y Avenida Yrigoyen, que es a nuestras espaldas donde se va a hacer esa construcción. La Nación destinará como recurso 400 millones de pesos para construir en estas 14 hectáreas la nueva terminal de colectivos que tendrá Salta. Más de 400 trabajadores formarán parte de esta mega obra que estará emplazada en el corazón de Villa María Ester. Actualmente este terreno es la escuela de suboficiales y además es el Gopar. Las calles aledañas son todas de ripio. En esta zona habría que hacer pavimentación, pero por otro lado tiene el ingreso principal, una rotonda que está toda pavimentada. En Informate Salta te hemos contado todo el contexto de lo que va a ser la nueva terminal. Le preguntamos a los vecinos. No me gustaría mucho ya que estamos acostumbrados al hecho de que esté ya en el centro de la ciudad, quedaría un poco alejado todo eso. Que sí le va a aportar mayor valor a la zona ya el hecho de tener más movimiento lo que es la zona, lo que significa tener una terminal en el lugar. No, no, me parece que está mal, porque gastar plata en estas situaciones que estamos, no, no, para mí está todo mal. Algunos a favor, otros en contra, pero nosotros te lo mostramos primero. ¡Gracias!